Para que lo duelen caraquellas En Caracas la gente lo baila sabroso En Caracas la gente lo baila sabroso Es un bebé muy sabroso Que pega con agua ardiente Para que las carangueñas Se aprovechen del ambiente En Caracas la gente lo baila sabroso En Caracas la gente lo baila sabroso En La Guaira ya lo baila A la sede de la mañanita Porque a Dios todo le ayuntan Vacila con sus chiquitas En Caracas la gente lo baila sabroso 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 Oye para gozar la gente Oye para bailar lo baila sabroso Se lo canto a la gente sabroso A la gente a Caracas la gente lo baila sabroso Oye Midengue sabroso Oye Midengue sabroso Oye Midengue sabroso Oye que rico sabroso Midengue sabroso la gente lo baila sabroso Oye que bueno va, la gente, oye sabroso, no baila, oye con agua ardiente, sabroso, vamos a huarachar oye, la gente, la güera me llama, no baila, caraca, sabroso, caraca, la gente, oye que bueno va, no baila, vamos para el bebé, sabroso, oye que rico, la gente, mira que bueno, no baila, oye como me prende, sabroso, mire que sabroso, la gente, mire que bueno, no baila.